Y bueno señores, bienvenidos otra vez acá donde lo dejamos en el capítulo pasado con esa hermosa música Pero bueno, no nos podemos enfocar solamente en la música y vamos What? Eso me hace daño A ver, en ese momento no me dice pa' donde... Uy, que tengo que hacer en concreto Voy a llevar unas escaleras, por ahí veo algo para transformarme en miniatura ¿En qué parte del bosque estamos? Supongo que tenemos que ir por esta de acá arriba, maybe ¿Es agua verde? Creo que no tenemos como llegar por el momento, creo Amo la música de este juego, what the fuck ¿Cómo puede ser tan bueno? Voy a aprovechar la grande de mi perra, perdonen Uy, marijana, mamen Rayos pi, te venderé bombas Si no me haces nada pi, el bombas Ok, por el momento no, pi, pues nada pi Ok, entonces acá sabemos que hay alguien que me vende bombas Pero antes de... Eh, no puedo subir a esto Ok Uff, si llegué Bajamos por este lugar Y luego que esto no le podrá atacar Si conseguimos quitar la máscara metal, no, serán difíciles de vencer Vamos a atacar con la espalda y ya No veo como quitarle la máscara tampoco Ah, de pronto con la... Uff, marica, pero para poner más cascara a todos Me quedan como todos Ah, me quitaron mi máscara Me quitaron muchos corazones a mí Pero bueno Por acá esto y ninguno más corazones No, ninguno me dio corazones Por acá por dónde salimos Por acá arriba Ah, yo lo tengo Tienes que saltar al tornado desde arriba Qué listo que soy, jeje Ok Qué listo que eres, Ty Pi Qué listo que eres, Pi Eso lo podemos dañar con bombas Solamente hay una forma de saberlo Pues no, no lo podemos dañar con bombas Eh, ok A ver, ¿qué tenemos por acá arriba? Nada más podemos llegar en forma miniatura a ese lugar Esto no lo podemos dañar Esto no lo podemos dañar Me parece Así que bajemos y Démosle mandú A estos zapos Ahí Cinco bombas Fua, chaval La miedo no es estar limpiando todo esto Porque pueden haber cositas Monte con gol Una bomba, maybe Por la cara Por la cara No creo que es solamente con una bomba Pero nada, pero estamos con intentarlo A ver si es solamente con una bomba Eh, abrir Se ha conseguido 50 rupios Fuá, chaval Se ha conseguido trozo de corazón Ya tienes Tres trozos de corazón Una más Y Obtengo un corazón de corazón Se ha conseguido piedra de la suerte O sea que si yo abro Uy ¿Cómo era que se abría Las piedras de la suerte? No recuerdo Falta del monte con gol Ok Creo que vamos a poder limpiar Todo esto Siento que me está pasando a hacer algo No sé por qué Y Aria ¿Por qué soy tan furiosa? Ay, ni idea A ver, a ver ¿Por qué siento que algo me hace falta? Véalo Ese es un botón, ¿cierto? No, eso no es un botón Pero si es una piedra Debemos de llegar allá arriba De alguna manera Ah, a ver Acá habíamos visto que Ah, pero no está Parece que esto no No lo podemos utilizar por el momento Quiero acá arriba Pero supongo que en forma miniatura El problema es ¿Cómo voy a estar allá arriba En forma miniatura? Primero ¿Cómo nos ponemos en forma miniatura? No, acá no podemos hacer nada más Al respecto Y por acá abajo Se me ven de las bombas De manera que no los puedo soltar Pues qué bueno Que esto era uno cayéndose lentamente Obvio Chamo, ¿estás ahí? ¿O no estás convulsionando? Perdón a los que sepan de Zelda Es que a veces como que Se me pone lo bruto Entonces Por ejemplo en ese momento No tengo ni idea No te olvides Que debemos hacer El sabio el anciano del bosque Nos contó Que debíamos buscar a Melta El mini serrero Que vive en el monte Gongol Claro que no sé Cómo vamos A escalar ese monte Sí, sí Necesito convertirme en enano Pero ¿Cómo me convierto en enano? Ese es el problema Por acá Ay, Dios mío Pero Pensé que era una entrada Para el mini Para el mini Ajá Y veala acá Sí, señor No le iba a decir Cose todos sus recursos No, no Tranquilo Que es que Yo estoy estupido Pero a veces En que van a pensar más Tranquilos, tranquilos Milling miniatura Así que esta roca No parece nada sucia A la primera vista Es la entrada Claro Las entradas No solo tienen forma De troncos Ok, tendremos que meternos Por acá ¡Eso es un atraco! Uy, una piedra de la suerte Recuerde que ahora Le había dicho Que es lo mismo Porque sabía que el gasilio O sea Desenreír al lado Una fortuna Las semillas del monte Gongo Necesitan mucho agua Para crecer Las semillas azules Necesitan agua normal Y las verdes Agua termal Del monte Gongo Creo que hay agua termal Nada más entrar al monte Ok Ah, puedo trepar Eso allí por la izquierda Pero primero quiero Esto tendrá No, eso me quita vida Ya si me toqué Ir con pool R1 Porque No es R1 R para La Game Boy Advance RT para los Xbox Para poder ir más rápido Y ahora vamos Y ahora vamos Por acá Ok, un copio Y otra piedra De la suerte Ay, creo que Esas piedras Lo utilizan Es apretándole L Al lado De una persona Zona Ok 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 Entonces ya pasamos No voy a poder pasar Porque creo que No está activada El agua Esta termal Ya entendí lo que tengo que hacer Let's go Ahora la pregunta es ¿Cómo es el agua termal? ¿Puedo avanzar aquí Sin más? Sí La música es God Tear Parce Ok No puedo hacer nada más Creo que siendo Link Miniatura En este lugar Ah bueno Aprovechar Para ver Si es Lo que yo creo Dios mío Creo que Si lo aprieto L al lado Sucio No Creo que No puedo hablar Sobre Piedras de la suerte Siempre Siempre me pasa esto Volvemos a nuestro Tamaño normal Ahora necesito Entonces Devolverme Agarrar Frasco de agua Verde Porque supongo Que eso No lo puedo No Devolverme Buscar agua De Encontrar Ver Cómo puedo Entrar a esa zona Creo Ni todo Ni todo Como subir Ahí Limpiemos Todo eso Marica Que ya vimos Que limpiar Es bastante Importante Como en la vida Mismo Recuerden Siempre Limpiar Sus habitaciones Y todo Debe de haber Una forma ¿Será que acá Por de Todas esas telarañas Hay algo Hay una escalera Oculta Algo por el estilo Me parece que no Me suena que no Lo vemos en Trabasca Ah sí Acá es lo de las hadas Bueno Es más Va a recuperar corazones Peligro Prover la escalada A ver Cómo Cómo hago yo Para pasar A este lugar Necesito agua verde Es un problema No tenemos Agua verde Perdón No lo agarré Y no sabemos Cómo subir A esta onda Ya agua verde A ver Por acá Por acá Subamos ¿Qué tal ir De estas cosas No podemos Por acá Ya habremos hecho Lo que teníamos que hacer Es más Creo que estoy adelantado De lo que tendríamos Que hacer Porque por allí Por la izquierda No podemos hacer Nada más No, acá no hay nada A ver A ver A ver A ver Pensemos Analicemos Y organicemos No se ven a la cabeza Nada Marica Se supone Que estas azules Las azules Necesitan de agua Normal Las verdes Necesitan de agua verde El problema La que pusimos Es de agua verde Tenemos que llegar Hasta acá Esa curiosa Esa curiosa La verdad en ese momento ya no sabría qué es lo que tengo que hacer A ver, miremos el mapa Es que no tengo nada A ver, a ver, a ver Le doy otro poquito por si no la ayuda, mire Yo creo que es mejor que me vaya ayudando para que los videos no se me hagan tan largos Vamos a ver Monten con gol, por acá no podemos hacer nada todavía Que sería mejor que me vaya diciendo porque no tengo ni la... porque no quiero que los videos me queden tan exageradamente largos Y acá ya hice lo que tenía que hacer Y si le he hecho esta... cosa de agua blanca... agua... no va a funcionar A la pregunta de dónde saco agua verde De dónde saco yo agua verde en esos momentos Allá arriba no recuerdo qué es lo que había Pero sé que no nos ayuda para la misión Baje por el estanque y averigüe Baje por el estanque ¿Por cuál estanque? A eso no le puedo colocar un bombazo ¡Ay! ¡Wait, wait, 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 wait! Ya me ocurrió una grandísima idea que no me ocurrió antes Espere, 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 espere Sonaba como una idea muy buena pero al final no lo fue Así que Devolvámonos A ver, Chris me dice que abajo Abajo, abajo, pero abajo dónde ¿Abajo dónde? Bomba en un lugar Yo posiblemente, Miguel, sí Porque ya no va a seguir jugando Zelda Es que la bomba acá no me funciona Pero abajo de dónde, Chris Eh... ¿En qué lugar de abajo? Este capítulo está siendo muy poco productivo A ver, es que acá no podemos llegar de ninguna manera Por el momento Donde están las escaleras Concha de la lora No sé, no, Dios mío A ver, 21 minutos, bueno muchachos Gracias por acompañarnos en estos videítos Ya saben, corazóncito para todos ustedes Besos y chau chau ¡Gracias por ver el video!